Guayabos, en apoyo a las familias de Teotécala, se entregan los útiles escolares para primaria y secundaria, un compromiso más cumplido del gobierno de Teotécala. Estas son las prácticas de los gobiernos ciudadanos, que somos ejemplo, vuelvo a repetir, a nivel estatal, y que por supuesto ahorita estamos también muy contentos porque ya más compañeros presidentes electos de la región han adoptado estas propuestas y que van a estar cumpliendo durante los próximos tres años de gobierno. Teotécala es la muestra de que sí se pueden realizar las cosas, únicamente hace falta voluntad y perderle el amor al dinero. Estos programas ayudan a que los niños estén bien contentos, pero también bien educados. Porque en Teotécala, mi educación está en movimiento.